Don Samuel viene del departamento de Chalatenango, dice que desde que abordó el transporte hasta el Salvador del Mundo ha sentido muy tranquilo el viaje, se respira un aire de seguridad. Bueno, antes ni el teléfono podíamos sacar porque usted ya sabe cómo estaba, ¿verdad? Hoy hay tranquilidad total. Este es el opinar de la población que día a día hace uso del transporte público, la probabilidad de ser asaltado en el colectivo ahora es bien mínima. El panorama que visualiza Juan es diferente, puede sacar su celular sin mayor problema, pero antes la situación era terrible por la delincuencia que azotaba al país. No, antes era un poquito peligroso, antes no podían dar ni el celular, ni cartera, ni nada porque lo podían asaltar a uno. En el caso de los que manejan las unidades del transporte público, también se unen a los buenos comentarios de los pasajeros sobre el tema de seguridad. Ahorita acaban de bajarse ahí los señores de la gente, ya vieron que ellos suben a cada rato, igual se suben, se bajan, está bien. ¿Ha cambiado? Sí, claro que sí. Este era inseguro porque como de repente ya ve que se asaltaban a la gente, a veces uno ni cuenta se daba cuando la gente reaccionaba. Y en el caso de las esquelas electrónicas y los controles que ha puesto el viceministerio de transporte con los gestores, los motoristas de autobuses lo ven positivo. Dicen que se tiene un mejor control. Otros aseguran que es de esperar cómo funciona esta modalidad. La población espera que el ambiente de seguridad se pueda mantener para no regresar a esas épocas donde eran víctimas de los delincuentes. Este es un informe de Herbert Vázquez.